Vivo y moreno 92 Muy buenas a todos, vaquitas Bueno, hoy traigo el tutorial para poder ir al bioma nevado O el bioma de hielo, o el bioma de hielo punzante O el bioma de la Antártida, o el bioma como lo queráis llamar Pero al fin y al cabo un bioma impresionante de la versión 1.7.2 Y bueno, os he dejado la semilla en la descripción La cogéis, la copiáis Y yo ahora os explico como poderla Implantar en Minecraft, ¿vale? Nos vamos a ir a un jugador, le vamos a dar a crear nuevo mundo Le vamos a llamar bioma nevado Sí, vivo y moreno 92 Le vamos a dar al modo de juego, yo en mi caso creative Más opciones de mundo Y aquí pone semilla para el generador de mundo Pues simplemente la copiamos Es decir, echamos toda la leche de la vaca dentro, ¿vale? Y ya aceptamos y crear nuevo mundo Y nos llevará al pedazo de bioma nevado ¡Sí señor! ¡Y ya está! Bueno, pues ahora simplemente lo tenemos a nuestra izquierda, ¿vale? Al mismo empezar, aquí lo vemos Es súper, súper bonito para empezar una historia aquí Y bueno, como podéis ver es que Es que, vamos a ver, antes de nada Me voy a poner algo encima Porque mis ubres pasan frío, ¿vale? Voy a ponerme aquí esta mallita Venga, así me tapo un poquito Y ya está Y una espada de diamante Para hacer juego con el bioma ¡Oh! ¡Qué chulada! Pues bueno chicos, este bioma me ha encantado Lo tenéis, es que, vamos Probarlo y ya veréis cómo funciona O sea, es impresionante para empezar aquí Una serie survival en la nieve Y bueno, como podéis ver Este bioma tiene como hielo puntiagudo Está muy, muy épico Tengo que investigar porque me gustaría Que hubiese cuevas nevadas O sea, y si no lo han puesto Pues en próximas versiones Ojalá lo hagan Y bueno, ya veis que Que el hielo ahora es más opaco Es decir, ya no es transparente Por lo menos en este bioma no lo es ¿Vale? Oye, llevo las ubres aún así Por fuera, pero bueno En fin Pues bueno chicos, lo he dicho Lo tenéis ya en la descripción Podéis pasaros por aquí Ehh, comprobarlo Está muy... ¡Eh! Mirad cómo mola cuando caemos ¡Pshuu! Pues nada, espero que os haya gustado Ehh, votarme un like Que me he tenido que buscar aquí A 4000 americanos Para que funcione el mejor Bioma nevado Entonces nada, un saludo Y nos vemos en próximos gameplays Os dejo aquí con el bioma del cañón Un saludo y hasta la próxima gente ¡Voto me like! ¡Qué frío, men! ¡Qué frío! ¡Dios mío! Me voy de aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí!